Bueno bro, hola, Cúpiter está durmiendo y le voy a quitar la chamba, venimos a un rally en casa Samuel y Aritza está medio grudo mira, atrás lleva el drone bueno bro, pues nos retiramos de la carrera y vamos a ir a acampar a un lugar muy bonito ya nos habíamos estado estando en el mapa, pero la verdad no me acuerdo como se llama y vamos a llegar al pueblo de la Fortuna de San Carlos, donde está el volcán Arenal y hay aguas termales bueno bro, parada técnico táctica, para tomar una foto en este spot, se ven muy genial y vamos a poner, oh, un caballo, y vamos a poner aquí las motos bueno bro, ya nos pusimos los impermeables y nos vamos bro, quiero que vean las manchas de aceite en la carretera ya pasamos muchas, los gatas tengan cuidado en la chuva mancha de aceite en plena curva y así todo el camino ya está la última vista que tenemos del lago, entonces quería grabar la última vista lago, parque nacional volcán Arenal, eso que está ahí al fondo es una nube que está tapando un tono perfecto es el volcán así de plano vela, vela ese bro es de CDMX, ¿cómo se llama tu club, brother? legendarios legendarios, un gustazo, brother un gustazo, muchas felicidades, brother muchas gracias, muchas gracias ¿por qué te quieren cerrar aquí, brother? bueno mira, no es que no quieran cerrar, en realidad lo que cerraron fue el acceso a los parqueos lo que están cerrando es para que la gente no pueda entrar acá a este lugar que ustedes lo van a conocer ¿lo conocen? este lugar es reconocido a nivel mundial, como el Chojin ah, o sea, este río no tiene cuota para entrar es completamente gratis, el acceso es completamente gratuito al río lo que pasa es que alguna empresa específica, no vamos a hablar de nombres en este momento nos quitaron los parqueos acá para que la gente no pueda acercarse para que no pueda llegar al lugar libremente no han cerrado la entrada la entrada al río está completamente abierta no vamos a señalar a nadie ni vamos a hacer más de este tema lo quieren privatizar el río ya estuvo privatizado durante muchos años inclusive parte del río está privatizado en este momento bro, ya entramos a las aguas termales y esto está de película buena vida, estamos en el Chojin porque, mira, apaga tu lámpara bro porque hay velas en el río ahora sí, enciéndela a ver si se alcanza a ver el río ponle color blanco este es el río de agua termal está clarito, clarito que onda brothers, pues hoy amanecimos aquí este es un camping con visa del volcán aquí está mi carpita este es el setting este es el colchón tengo mi abajo hoy no ocupamos el sleeping bro, quiero que vean como se ven las nubes yo creo que solo ha pasado media hora brother, este árbol está enorme llegamos aquí a desayunar pero están arreglando algo de la tubería bueno brothers, terminamos de desayunar y ellos van a ir a un balneario y yo voy a ir por Mario a la frontera y aquí nos separamos así que vamos a ir por un buen Mario que onda brothers pues ya nos encontramos en la frontera de Costa Rica y de ese lado está la frontera de Nicaragua vamos a encontrarnos con Mario para darle efectivo y que pueda cruzar y lo vamos a ver de este lado para que haga su trámite Mario tiene un problema bueno Mario tiene varios problemas porque a lo largo del viaje se le ponchó la llanta dos veces la misma llanta se le reventó tuvo que cambiarla se quedó sin efectivo le piden una carta de antecedentes policiales o algo así que existe en Honduras la cual le dijeron que tarda tres meses en dársela pero se vino con la carta de antecedentes y vamos a ver si le dan la aceptación en la frontera de Costa Rica vamos a ir a hacerte una limpia ¿cómo andas sin Mario? y la verdad que sí le hizo todo a ver la limpia la moto todo esto está chido Simón seguimos esperando a Mario a ver cómo le está yendo en la frontera ya lo vimos del lado de Costa Rica así que me parece que va a salir en un rato vamos a esperarlo a ver qué nos dice ¿qué onda brother? pues Mario ya está con nosotros ¿qué onda mi Mario? todo día bien excelente un gustazo bro está su moto de ese lado y pasó sin problemas la frontera de Costa Rica que era el temor que temíamos así que ya nos vamos a lanzar vamos a ir por algo para tomar y vamos a encontrarnos con Delfino y con mucha paz aquí está Mario con su poderosa y este es su equipaje esta es la primera terracería de Mario pero no lo he podido grabar en ruta porque he estado haciendo la punta pero ya más adelante lo vamos a grabar ¿para dónde van? para San Ramón digamos tres puestos más de camino y no lo van a dejar pasar no se puede pasar por aquí es que digamos un puente se cayó ¿se cayó un puente? lo más cercano que le ofrezco por este lado ahí despuesito de la vuelta hay una entrada a la izquierda seis kilómetros después ya caen a una ruta bonita de hecho la subida es por ahí que genial ya no hay paso y tenemos que desviarnos hacia este lugar vamos a ver cómo nos trata el camino porque nos dijo el policía que vamos a ver paisajes muy muy bonitos les quiero comentar que vamos justo en la cima del cerro hacia este lado está acantilado y hacia ese lado está acantilado si no nos hubiera tocado esta maravillosa neblina debería un paisaje muy genial quiero que vean el paisaje neblina por todos lados ahí están las mamalonas con la luz atrás y con la luz amarilla y brothers esto merece un cigarrito bueno brothers paramos en zarcero para comer algo y regresamos a la ruta Mario ya llegamos wow vamos a probar por primera vez una CRF250 esta moto se siente muy 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 bien brothers ojalá se alcanza a ver porque la luna se ve genial bueno brothers escala muy duro la 230 y venimos de nuevo a ver las motos de gris la legendaria rosada ah bueno ahí está la rosada oye gris ¿cuál es tu favorita? que no sé todas vaya vaya oh esa es la rosita esa la rosada está un poquito ruso de verdad aquí en ese mismo falta de har anti-carab masculine es una estaciona lo que es como la que es y la latina que no dice